Bueno, nueva mega rampa, de repente porque grito así, seré retrasado o atrasado, es parecido La cuestión, estamos en una mega rampa, creamos el señor panda y nada, vamos a ver que nos depara Ya van dos vídeos que hago el mismo chiste, pero es que lo hago sin querer haciéndolo, ¿sabe? Bueno, lo que ha pasado ahí, bueno, increíble, ¿eh? Increíble cuánto, mira, de verdad, es que estoy, ¿no? Volvemos a empezar la carrera ¿Me salgo? No, 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 es broma, esto se remonta, hacerme caso, confiar en mí La esperanza es lo último que se pierde, yo soy una persona muy negativa, es decir, tú me dices Por ejemplo, tenemos que ir a este sitio, y yo ya te digo, ese día no vas a poder ir porque va a llover ¿Por qué? ¿Por qué eres tan negativo, Cosi? Vale, tiene una fácil explicación y una teoría científica y melancólica Bueno, no sé qué estoy contando, pero te voy a contar aquí mi vida, espérate Nada, es broma, ¿por qué soy negativo? Porque si luego pasa, me lo esperaba, y si no pasa, me alegro Entonces, ¿sabes? Nunca estoy enfadado en ese sentido Es increíble, ¿eh? Os acabo de quedar Bueno, 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 bueno ¡Bum! Perdón, perdón Ya me habéis entendido, ¿no? ¿Soy negativo? Bueno, ¿soy negativo? No Como que no tengo esperanzas, ¿no? Es decir Tú me dices algo, y yo ya te estoy buscando el problema O te voy a decir que no Porque si luego es verdad que no, pues estaré más tranquilo Y si luego es verdad, pues estaré contento Pero nunca estaré triste Mira, voy a estar triste porque este suscriptor va a morir Solamente eso, ¿vale? Gracias Me está sacando el dedo ¿Pero tú qué te querés? ¿Dedo corto? ¿Que tienes el dedo igual que el pito? Venga Adiós Así que eso Ya os he contado mi vida Y todo esto viene Porque hace poco Estaba con mi compañero de trabajo Y me dice Mala vibra fuera Y de repente Se me pone a cantar la canción Digo, ¿pero usted? Eh, os lo prometo Se lo dije y dijo Eh, eh La mala vibra en casa, ¿eh? Y al rato De repente Se pone Mala vibra Fuera Si me llamas Gordo Te doy la mano Y yo diciendo Pero este hombre A ver, muy mayor no es Tiene 25 años Entonces es normal, ¿no? Que esa poca Pues aún siga viendo Y vaya Bueno, con cualquier edad Puedes verlo, ¿no? Pero me refiero Está más hecho al público Entre No sabría a qué jugarme A jóvenes Vamos a dejarlo estar ahí Es decir La mayor parte son jóvenes Eso no quiere decir Que no haya mayores Viejitos Oye Vamos a ver Tiene que ser un problema Esto parece una ciudad Un poco más Y monta aquí el GTA 6 No, espérate Espérate, espérate Que el GTA 6 Lo voy a montar yo De un guantazo Menos mal Que he tenido ahí reflejos De mayorista No limpio conchas Me dirás Pero si eso no era así Cállate Ahora sí que es así Porque lo digo yo Mejillones No, era mejillones Vale, perdón No limpio mejillones Bueno, yo Sí que lo limpio Eh, perdón Eh, mayores de 18 No, es lo mejor Mayores de 20 ya Atención ¡Piun! Ojo Vular ya el rescate Sí, vular ya Si vular ya Tengo que ser yo Estás muerto ya Nada Venga, crack A dormir De verdad, tío Qué asco Es que me da asco, tío Me da asco Porque voy bien Y el coche Se descontrola ¿Sabes? Entonces Es un poco asqueroso Pero bueno Mira lo que te voy a hacer Esto para ti Te lo dedico Mira, mira Mira a ver si Lo que te voy a dedicar Va a salir tan mal ¿Coché? Ese hombre ¿Qué coche lleva? Madre mía Que es el último Te quiero, brother Tú puedes Vamos Lucha por tus sueños Madre mía Madre mía Por Dios Madre mía Ojo, ojo Ha remontado, ha remontado Ha escuchado mi frase Y se ha motivado Hacerme caso Es negativo Sabe que va a perder Y ha dicho Pero ¿y este hombre? Pero que se va a marchar Pero que se va al revés Nada Me parece De locos Que un suscriptor Vaya Al revés Vaya hacia arriba Este hombre Yo creo que tiene la pantalla girada Y va al revés Eh Eh Tú Completo Completo En mi vida he dicho esa palabra Bueno, sí La he dicho alguna vez Pero tampoco es algo Que la utilice Porque no es un insulto Es como decir Eh, tú Chamaquito ¿Qué haces? ¿Sabes? Es que Relaja, bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Que se me está yendo el avión Cuidado Cuidado He pasado miedo He pasado He pasado He pasado He sentido el miedo Por primera vez De verdad Lo he sentido Vale, va Se puede Nada, se puede No, no se puede Si ese era el pez Vale Me llevan un punto de diferencia Al primero Ojo Buenísima 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 Gracias Por tu rebufo Crack Parece que le he dicho Búfalo No sé por qué No, tío Es que Es que de verdad De verdad Walkie Italkie Esto no es normal Aquí la ola del camino A ver que me queda pillado Como retrasado Detectado Ahora mismo En el punto de mira Hemos detectado A un posible chupacámara En fin En fin, ¿no? En fin Chavales En el punto de mira Sus autos de lujo Un suscriptor chupacámara Ha sido detectado Como el mayor enemigo De este juego ¿Dónde estás? No serás tú Por casualidad ¿No? No serás tú No, tú tampoco Nada, tengo rayos X Brother ¿Habéis visto Como justo en el momento Que iba a saltar ¿He subido hacia arriba? Y diréis Sí, claro Eso ha sido suerte Toto De verdad ¿Te estás pasando? Todo el insultándome Me estás haciendo Daño personalmente Interno Loco Bueno, ese va Mira, mira, mira Que hay otra rampa A la izquierda A ver, la había visto Pero no sabía Que se podía bajar por ella Bueno, tampoco va a merecer la pena La verdad Porque mira Vaya mierda, tío Es que ya da igual El vehículo que sea Es que da igual Que sea pequeño Que sea grande Es que da igual Mira ese No se le clava Nah, es increíble Ahora no se va a clavar Clávate, por favor Perfecto Ahora no te clavas Mira, eres lo mayor Vale, vale, vale Increíble Increíble La habéis contemplado, ¿no? ¿Qué habéis visto? Os leo en los comentarios ¿Qué habéis visto? Yo he visto a una persona Dando vueltas en círculo No sé por qué Pero lo he visto Con mis propios ojos Desde el avión Increíble, brother Espérate, carajo Que vamos a bajar Y aún va a estar ahí Madre mía Que usted y yo Me descojono, tío Bueno, me descojono Internamente flipo No te voy a mentir Yo supongo que ha dejado El joystick y el R2 mantenido Por eso está dando vueltas así Qué guapo este coche, tío Es un Ferrari Hay mucha gente Bueno, mucha gente Que ve este Ferrari Y dice A mí no me gusta Es muy feo No sé qué Eh, brother A ver, yo sé que si te lo dan Lo coges, ¿no? Pero A mí me flipa, tío Me flipa más que otros Ferraris Sí que es verdad Que no es mi favorito Obviamente Pero, tío, me flipa Es uno así tipo familiar Bueno, quien dice familiar Dice de calle De M, DLR, ¿no? O M, no sé En fin Qué mola, tío A mí me gusta A mí me gusta, la verdad Está fresco Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Al pobre hombre Que lo vea un poco afectado ¿Te imaginas que estaba Intentando salir De ahí Porque tiene la rueda pinchada Y sigue ahí Amigo Que llega papá En fin Vámonos Pues eso Que a mí me Vaya Ese soy yo Ha representado Gracias, brother Gracias por representarme Grande, hermano Grande Dios está contigo Con el espíritu Navidad Y eso Que me flipa A mí ese Ferrari La verdad es que me gusta, tío Pero no es de mis favoritos Pero me gusta, tío Sí, sí Me flipa, tío No, ahora en serio Me gusta Tiene el capo largo Es lo que he dicho Parece un coche así como familiar Está entre familiar Y de calle, ¿no? Y no es de carreras Sí, a ver Que lo puedes meter en La carrera La que me acabo de pegar yo En el ano Eh Me habéis entendido, ¿no? Vale Perfecto Ope Que bien, ¿no? Esa persona que ha plantado los árboles Es Dios Los ha plantado tan perfectos Que han salido los tres Al mismo nivel Increíble En el mismo segundo los plantó Imagínate No voy a tocar el suelo, ¿eh? ¿Está volando la moto? Está volando Pero a duras penas, ¿eh? ¡A duras penas! Si me llega a esperar un segundo más Estoy muerto Acordado de lo dicho 21 de 30 Bastante complicada, ¿eh? La mega rampa ¿Para qué digo complicada? Pero si está tirada Lo que pasa es que tú eres mala La verdad es que sí No te voy a mentir Ese es el problema, brother La rampa está guapísima Súper colorida Súper bien ambientada Ha creado aquí una ciudad Incluso Bueno, 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 bueno Uy, este coche Es muy de Estados Unidos, ¿no? A mí me fliparía tenerlo No, de Estados Unidos Y de la película de De Fast and Furious ¿A que sí? El coche, la verdad Vamos a ver Si me lo dan Me lo quedo Pero para venderlo ¿Sabes? Y sacar beneficio Y comprarme un Un Golf GTA O un Cooper O un BMW M2 M4 Ah, es increíble Chicos Ayer vamos con el coche No sé por qué os cuento esto Pero para que veáis Yo flipé A ver Yo ya he visto varios BMWs M2 M4s Y M5s Incluso un M8 No os voy a mentir Y cuando lo vi Increíble Era gasolina De motor Hombre, normalmente Suelen ser gasolina, ¿no? Todos los coches Que son así Deportivos Son en gasolina Pero bueno También existen diéseles La cuestión No veáis Cómo iba eso Me despegaba de él Y a los dos segundos Aceleraba Y lo tenía en el culo pegado Increíble Y no veáis Cómo sonaba el turbo del coche Se escuchaba más el turbo Que el coche Yo flipaba A ver, el coche también sonaba, ¿eh? Encima petardeaba Pero increíble, chicos Súper guapo, tío Ojalá algún día pueda tener la experiencia O la oportunidad De poder conducir algo así O de tener Prefiero tenerlo, ¿no? Y a vosotros también os lo deseo De verdad Si os gustan los coches Me gustaría ¿Pero eso por qué? ¿Pero eso por qué? Dame una explicación De verdad Yo espero que algún día Tengáis un colchazo A ver Yo diría Me gustaría tener un Mercedes Pues bueno El más cocho que hay, ¿no? Uno que parece un monstruo No sé cuál es Pero es un monstruo No es de los grandes Es de los Así, no sé ¿Qué os cuento esto? Bueno La cuestión Que tengáis un cochazo Yo de verdad Estaría orgulloso de vosotros Estaré orgulloso Que lo disfrutéis Pero siempre con cabeza, ¿eh? Vamos Buenísima esa salida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, el coche que más me gusta Es... Bueno, el que más me gusta No sé A mí me gustan muchos, ¿no? Como los que he dicho Pero hay uno que me gusta mucho, tío El Audi RS7 Me gusta, tío Nada, a ver Cosí Si tuvieras mucho dinero ¿Cuál te comprarías? No me compraría uno Me compraría varios ¿Sabes? De todas las gamas Super tochos Y luego normalitos Normalitos De 300 caballos Mínimo Bueno, va 245 también Va, uno de 80 Menudo cambio, ¿no? De 80 a 30 Vale Ojo No, no voy a hacer truqueles 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 Madre mía Lo que habrá pasado ahí Y vamos a quedar quintos Defy Position The Guides To the Mega Run Creator Panda Creator IngetiFies Good Race Puntuation Zero Zero, zero Zero, zero Vamos Estamos por aquí Tercer lugar Chicos Tercer Nada, podía haber quedado cuarto Pero nada, increíble Acaba el cuarto, ¿eh? Yo no sé cuándo soltar el NF Ah, vale, que soy yo el contador de NF Viva España Viva España Viva el Rey Viva Dora la Exploradora Y mi Múculo Y ahí estamos Pues nada Ya sabéis Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew En la descripción Vale, perdón Y mi canal de Twitch Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós Adiós